Bueno, eso pasa en Curicó, lógicamente vemos el tema de las pandillas que nos siguen... Y ahora, ¿qué pandilla? Banda, nos siguen impresionando los maniáticos y los dementes, fíjese. Oiga, mira qué bolsa más maravillosa, ahí va a aparecer. Son las bolsas mixtas, multimedia, prepago, con la que todos pueden navegar, todos pueden hablar y enviar mensajes a todo destino. Y tú puedes llevar la tuya también, ¿sabe por cuánto? Por 1.490 pesos, llamando al 1.03, opción 5. Yo soy claro y me gusta. A la vuelta de la pausa, seguimos con este tema y la mañana de Chinovisión.